Así que los chicos de origen vienen y vienen pisando fuerte, evidentemente. El 7-2 no es casual, tan solo han perdido contra Roccat y contra Fnatic. Pero está lo mismo de siempre, si perdieron contra Roccat, Quentin, significa que pueden perder contra otro equipo que no es Fnatic, así que a lo mejor pueden perder también contra Copenhagen Wolves. Aún así, yo insisto, si hoy gana Copenhagen Wolves, Quentin, es de esos días en los que te puedas apostar una cosa random, como por ejemplo que te tiñes la barba de verde. El problema es que este Copenhagen Wolves es el Copenhagen Wolves que tiene un montón de problemas, que ha cambiado jugadores ahora, tiene a uno que se quiere y que es Junkback. Y además es el capitán. En fin, Rarum, un auténtico desastre, algo que no se puede mejorar en el momento, pero nosotros que estamos a puntito de empezar con la tercera partida del día, recordemos que nos quedan esta y otras dos después y con esto cerraremos la LCS Europea y en mi caso en concreto la semana de transmisión, Rarum, que esta ha sido bastante larga, he de decirte. Bueno, tú la cierras aquí, yo la cierro mañana, Quentin, ya sabes, esto es aquí por turnos, Quentin. Compañerismo. Como si fuera esto en Final Fantasy. Sí, es el relevo, eso es. Por cierto, Rarum, algún día te enseñaré a jugar en Final Fantasy, igual habías jugado tú al 8, ¿no? Yo había jugado al 8 y al 10. Vale, pues te enseñaremos el 9. ¿Sabes por qué? Porque es el que mejor me conozco, fue el primero que jugué, es el típico… Es que el 9, la estética a mí no me gustaba. Pero da igual, la historia es la leche y es el que yo tengo más cariño, es verdad. Además, está el Veigar auténtico. Le echaré un vistazo, pero solo porque a ti te gusta. Sí, hombre, hazme caso, hazme caso. Chicos, arrancamos fase de Pixie Man, Vladimir Thresh y Shen, que van a quedarse fuera de esta selección de personajes. Van de Kalista, Shen. ¿Quién diría que en este parche iba a empezar a ser baneado? Pa, flipa. Por cierto, no voy a entrar en un debate de Final Fantasy, simplemente el 9 es el que más cariño le tengo, porque fue el primero que jugué. Para todos aquellos que no lo sepáis… Sí, Cuenti, has expresado tu opinión, no hace falta matarte. No, 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 si lo que voy es que la gente entienda mi esta, mi opinión. Buen trabajo. Pues nada, Araru, malista el primer pick para Copenhagen Wolves, origen que se lo imaginaba. Y veremos si Peke va a volver a jugar Vladimir. Bueno, no porque está baneado, no está, está baneado, está baneado, perdón, perdón, perdón. No puede ser porque está baneado, en cuenta, y los chicos de Copenhagen Wolves que se lo quitan. También Nils, que a falta de Sibir y de Kalista se tira directamente a por Corki. Va a ser divertido ver que juega Fritz, puede ser fantástico. Ahí está, va a ser su Draven, qué demonios. Draven para Fritz. Y alrededor de él, Copenhagen Wolves se puede montar una composición bastante fuerte. Esa Alistar para protegerlo, esa Lulu para protegerla también. Y ha puestos a pedir, a mí, lo que me gustaría ver muchísimo, es el legendario Renekton de Soa. Mira, mira, ¿qué estamos pidiendo? Bueno, pues hace unos cuantos años loleros que no cae, ¿eh? ¿Quién sabe, Rarun? ¿Quién sabe? Cosas más raras estamos viendo estos días. Senke volvía después de un montón de veces. Recuerda el año pasado baneado por el tema del bug del teleport fantasma, que a veces se teleportaba alguna vez, muy pocas, pero te ocurría que no. Pero Bardo junto a Gragas. ¡Ay, el Bardo, qué personaje más... Troll. Perdona, cambian a Yana. Yana junto a Gragas. Y lo más normal es que a Peke le dejen el ulti. Lo más normal, vaya. Ese sí que sería un pelotazo, Kondi. Sí, sí, sí. ¡Rengar! Me refería a lo otro, Kondi, me refería a lo otro. Pues Rengar con... Rengar, ya vimos a Elements que le dio un muy buen rendimiento a Shook, con ese campeño que le hacía al amigo Froggen. Pero bueno. Veremos hoy contar con Soren. Soren que también es un midlaner muy bueno. Tampoco es que sea como Froggen, pero... Es capaz de hacer caro cuando le das ventaja. El problema que hay es con Oriana. Aunque viendo cómo ha jugado Biersen a Oriana últimamente... Uy, Biersen. Cómo ha jugado nuestro gran amigo... Rarum. Nuestro gran amigo... Faker-senpai a Oriana. Cualquiera se lo imagina. Oriana asesino. Yo insisto que tenéis una partida el miércoles de Oriana. De SK Telecom. Que es un auténtico espectáculo. La fase de líneas. Ojo. Cómo juega la fase de líneas. Y no intentéis copiarlo en casa porque probablemente os maten. Último pick. El después de que Varus medio para Peke. Y volvemos a tener a Soaz jugando un mago top. Menos mal. Pues nada, Rarum. Ya tenemos los 10 campeones de la partida. Señor Quentin. Va a ser interesante ver a Soaz con ese eco. Francés siempre ha tirado bastante fuerte del carro cuando se le da un personaje que así lo permite. Y el resto de la composición de origen está bastante bien. El pick de genre, el pick de grass. Mantener un poco la distancia para que Peke pueda pokear. Ahora hablaremos de la composición de pokeo con Corki largo y tendido. Y después está la composición también de muy buena teamfight que tiene en Copenhagen Worlds. Quentin. No hay mucha gente que pueda haber olvidado el destrozo que se puede hacer con Oriana a Rengar. Le metes la bola al Rengar. Tira la ultimate. Se tira. Ultimate de Lulu. Ultimate de Oriana. Y el wombo combo es espectacular. Pero bueno señores. Como bien decía Quentin. Ya teníamos los 10 personajes de la grieta. El invocador en Copenhagen Worlds. Jambach que jugaba con Lulu. Shook con el mapache. Con la rabia. Con Rengar. Soren con Oriana. Frizz con Draven. Y Unlimited con Alistar. Quentin. Y en el equipo de origen con nuestros dos españoles. Mizi y Peke al mando. Vamos a tener a Eco para Soaz. También vamos a tener a Mazing jugando. Gragas. Peke va a jugar a Varus. Lo digo de memoria a Mazing. Eh, Mazing, perdón. Nils que va a jugar a Corki. Y por último Mizi que iba a jugar. Ahí se me ha olvidado Mizi. Venga, Quentin, que tú puedes. No, no, no. El chivato, el chivato. No quiero mirar. Estrujate el cerebro. No quiero mirar. Vamos. Ya, ya, ya. Ya me ha acordado. Ya, ya. Prometo que no he mirado, eh. Buen. Buen trabajo. Hay gente que no me creerá. Por cierto, un saludo para, como siempre, Rarum, para esa madre del señor Enrique Cedeño que juega ahora para Maricarme. La fan número uno de origen. Sí. Y probablemente a una de las muesas también. De una de nuestras fan número uno que nos está viendo desde el salón de su casa. Ahí yo ya no me atrevo a aventurar. Pero, Rarum, vamos a ver. ¿Tú de verdad crees que hay gente que nos vea más partidos que ella? Hombre, no lo sé. Claro, yo lo digo desde ese punto de vista. Bueno, un saludo para ella, evidentemente. Para la gran Maricarmen. Eso, por supuesto. El saludo no se lo quitan. Insisto que si no sabéis quién es que luego no le decís si este Quentin, tío, siempre dice una Marta de Maricarmen y no sabemos. ¿A quién está saludando? Es la madre de Peke que nos ve siempre. Bueno, y me imagino que está en casa allí en Murcia. Sí, sí. Eso es casa en Murcia, si no me equivoco. Ella vive en Murcia, pero ya digo que juraría que está allí. Pero bueno. Rarum, Copenhague, que lo siento mucho, pero hoy les toca perder. Pues sí, pues sí. A ver, y no es que les toque, ¿no? Como siempre, si les toca, si les toca. A ver, con... Sí, pero para aclararlo un poco para el espectador es lo mismo que pasaba antes con el partido con Gami, ¿no? Nosotros podemos decir que les toca perder porque hay dos españoles en origen y tal y tal, pero... A ver, supongamos que en origen no hay ningún español, supongamos que no hay ningún tipo de influencia emocional de cara a ninguno de los dos equipos y que hemos visto todos los partidos que hemos visto de ambos, tanto de Copenhague World como de origen. Que no te confundas, los hemos visto. Que los hemos visto, por supuesto, por eso podemos opinar. Origen es un equipo mil veces mejor que... Bueno, mil veces tampoco, pero unas cuantas veces mejor que Copenhague World. Escalones por encima. Y deberían poder tundearlos sin demasiadas complicaciones. Antes hablábamos de... Y por eso me ha gustado tanto el pick de Janna para Mizi. Antes hablábamos de la composición que tiene Copenhague World. Eso es iniciación pura y dura, lo que comentábamos. Y metes la bola a Schuch, salta a Schuch con la bola de Oriana y cuidado, aquí van a zonear. Ahí es donde entra Mizi. Si Mizi está lo bastante fresco y lo bastante rápido, puede utilizar el Tornado, puede utilizar el Monzón y toda la composición de Copenhague World se cae a trozos, salvo, salvo, y ahí es donde está el truco, lo más peligroso que tiene Copenhague World ahora mismo sobre la grieta del invocador, que es Draver. Oye, Rarun, yo creo que me toca una vez más pedir una disculpa y puedes decir ¿por qué? Porque ahora mismo hay un montón de mujeres afectadas en todo lo de la primera fan. De hecho, está lloviendo ahí un poquito en el chat. No, no, Sí, sí. Ahí sí que nos podemos pasar. El propio Peque, está en el Facebook de origen, dijo, una foto con nuestra fan número uno. ¿Y quién salía? No, no, eso no. Yo hablo de nuestra fan, nuestra, tuya y mía. O del streaming. Por eso te decía. Entiéndeme, evidentemente aquí cada uno siente las cosas como las siente. Yo pido disculpas por lo que yo digo. Y a ver, vamos. Pensaba que se estaban quejando por lo de fan número uno de origen. La fan número uno de origen es ella. Escúchame, escúchame un segundo. Nuestra, nuestra, no lo sé quién es la fan número uno. Escúchame, habrá que buscarla. Un segundo, para que te hagas una idea. Tú te imaginas, vamos, a mí me pasaría igual en casa, yo creo. Yo llego a mi madre y le digo, mira mamá, mi fan número uno y le digo que no es ella y me corre a gorrazos que lo flipas, ¿eh? Normal. Normal, cuentinol, normal. Pero bueno, menos mal que tu madre no tiene por qué enterarse. Guiño, No, mi madre nos ve todos los días así que se enterará. ¿Ah, sí? Sí. No, a lo mejor no ve todo pero sí que lo ve. Ahora mismo quizá no, pero nos ve, nos ve de manera recurrente. Y mis abuelos también. Un día podemos contar unas historias de estas y eso. Ay, me pongo tierno. Nos ponemos familiares, nos ponemos familiares porque al fin y al cabo ya sabes que esto para nosotros es como una familia. Uno de los grandes problemas que normalmente tenemos en el mundo de los eSports, por desgracia, los que intentamos dedicarnos a esto, y esto lo cuento más a nivel anécdota que a nivel que venga el cuento. Es bueno que lo cuentes. Ya sé por dónde vas y es bueno que lo cuentes. Es que es muy complicado contar con el apoyo de la familia. ¿Sí? Entonces, yo en ese sentido me siento bastante privilegiado. Nunca me han puesto ninguna traba en ninguna clase. Siempre me han... Bueno, me han apoyado y me han seguido. Entonces, pues, quieras que no, eso se agradece mucho. En fin, una tora que se lleva cada equipo de momento origen con ligera ventaja de oro. Van a intentar llevarse a Soren y tiene toda la pinta de que va a ser así. El problema es que a nivel 3 y 2 no sé yo si es buena idea. Y creo que ellos tampoco lo creen, pero Peke está poniendo a Soren morado. Ahí vemos cómo tiene el limpiar, así que tampoco tendría vida adicional en forma de barrera o algo parecido. Y una de las cosas, Rarum, que Peke se han hecho muy bien, aparte de jugar bien medio y farmear, es jugar como AD Carry. No sé si alguna vez lo has podido ver en solo queue, porque evidentemente en competitivo alguna vez ha jugado un R al medio, pero no es lo más normal. En solo queue, si no lo has visto nunca, AD Carry, es una auténtica bestia parda. Bueno, en general, Peke, Quentin, yo creo que puedes decir que es una bestia parda y ya está. Sí, pero si tenemos que hacer, yo creo que como juega los rolls, yo me quedaría con medio, luego cogería AD Carry, luego diría que Shaco, en cualquiera de sus variantes, con Shaco es otro nivel. Y luego ya, más complicado. Luego ya no te sé decir, porque en top, por ejemplo, no lo he visto tanto y en jungla, tampoco. Y de support ya ni de coña. No, pero bueno, a ver, Quentin es un jugador que lleva muchísimo, muchísimo tiempo aquí y su champion pool viendo, entonces es muy amplio, ¿no? Claro, estamos hablando del máximo nivel, no estamos hablando de... Sí, ya sé a qué te refieres, pues es interesante ver lo que está pasando y cuál ha sido la interpretación de origen que es bastante buena. Rengar es un jungla que típicamente Quentin hasta el nivel 6 no aparece por las líneas, cero o muy poca presión en las líneas, hay pocos junglas capaces de presionar líneas con Rengar de una forma eficiente, uno de ellos, Quentin probablemente el Rengar más famoso del mundo es Dandy, pero aparte de eso para de contar, bueno, alguno más habrá, pero en fin, como norma general, Rengar igual a poca presión en las líneas, competitivo, lo cual le da muchísima manga ancha a Peke para poder pushar, para poder farmear tranquilamente en un enfrentamiento que contra Orianna ahí no debería tener ningún problema, es un festival de farmeo para ambos, y farmeando está farmeando mejor Peke por lo que comentábamos, porque le está metiendo la línea bajo torre a Soren y eso le hace perder perder súbditos. Todas las partidas de origen empiezan más o menos igual, en un festival de farmeo, fíjate la diferencia en súbditos que hay ahora mismo, Nils por delante en el marcador de oro tenemos unos 300, 300, 400 que son de puro farm, pico ya para Peke, y este es uno de los mejores vaqueos que puedes hacer con Varus, porque lo que te interesa es ir directamente a por la Manamune, y las espadas largas están bien, el problema es que te retrasan un poco de cara a la build de la Manamune, en cambio, volver y comprarte la lágrima y el pico es de lo mejorcito que puedes hacer. Sin más. Sí, a lo mejor en términos de daño es más rentable conseguir en el protección del primer objeto, es un poquito más caro evidentemente, pero en cuanto a lo que le interesa a él, conseguir la Manamune, la Manamune, el antes posible para empezar a cargar ese maná y ya a partir de ahí dar un salto de calidad. Tiene muy buena composición de pokeo el equipo de origen, veremos luego al minuto 20-25 cuando empiecen a seriar pues probablemente torres de tier 2 o quizá de tier 1 pero Rarum ahí el equipo va a brillar, mira como ahora mismo Peke no tiene prácticamente enfriamiento en la Q, de hecho, si la Q de Varus la cargas al máximo y la disparas, el enfriamiento de la siguiente es un segundo. Y cuidado con Alistar, Peke va a tener que frasear probablemente, al final se da la vuelta, llegaba el flash de Alistar, Peke está muerto, el Soundwave al suelo, pero kill para Lulu. Quentin kill y además ese buffo azul que le va a venir bastante bien, buena acción, hay un poco de falta de coordinación por el Shockwave pero en fin, tampoco pasa nada con el tiempo que han conseguido el premio y cuidado Soaz aquí que está también por ahí Mizi y ahí llegaba el tornado bueno el Stun de Soaz, quiere el buffo azul el francés, vemos si se lo dejan, sí, kill para Soaz, además consigue el nivel 6. Pues nada, buff transfer completed. Sí, toma Soaz. Y se lo han rolado entre Peke y Soaz, un Peke que nos vuelve con esas botas. Ha podido recuperar en farmeo bastante Soren que ya tiene ese brazalete de la buscadora. Evidentemente mucho daño físico en la composición de origen, muchísimo pokeo que esto no lo hemos comentado, Quentin, Peke con la flecha Nils con los misiles, un pokeo de más híbrido, daño físico, daño mágico. Este dragon que va a ser directamente para origen. Estoy muy a la expectativa de ver qué va a hacer Shook cuando suba a nivel 6, Quentin, porque ya sabes que es la regla de Oron, casi te diría número 1 de Rengar. Sube a nivel 6 y mata a alguien. Matiz importante en el I, importante matar a alguien, Quentin. Ese primer gankeo es uno de los gankeos más clave que tiene Rengar en todo el partido. Y además, había un artículo hace bastante tiempo cuando Rengar se jugaba bastante. El win ratio del personaje, si no participas en la primera sangre, decae bastante. Creo que pasaba del 50 y pico al… No sé si era un 37 o una borrada así si no participaba ¿Estamos hablando de las ligas o del competitivo? No, no, en general, en todo el mundo. Ah, vale, 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 entiendo por dónde vas. Pues, pues… A ver, Rengar la verdad es que tiene una facilidad importante para conseguir primeras sangres. Es decir, con el tema del saltito desde las hierbas en top es muy fácil para Rengar, sobre todo si empiezas a… Lo más normal es que cuando tú bankeas en top, el jungla, el top laner enemigo pues de manera lógica para evitar la visión se empieza a resguardecer en las hierbas. Eso con Rengar es bastante inútil porque las hierbas es como, mira, vuelve a cogerme. De hecho, ya vimos el otro día una jugada a Rarum en la Domino's Go for All de unos jaleos con un Rengar que fueron… que fueron la leche, acuérdate. Y… Y, hombre, habrá que ver ahora si Shook decide aparecer en algún sitio. Ya le decimos que con Rengar el otro día o cuando lo jugó en el equipo de Elementor lo hacía muy bien pero en esta partida no ha estado especialmente participativo. Ha conseguido la asistencia de abril de sangre pero ha sido un gankeo de A4 entonces no es que tenga él todo el mérito. Draven que está farmeando bastante bien sigue consiguiendo las cargas mira cómo viene a Mazing con el pechazo por una zona sin visión. Cuidado aquí con Lulu por mucho crecimiento salvaje que tenga. Está a nivel 6 no tiene destello y esto es un diveo loco y Jombak me parece a mí que va a morir. Pechazo de Mazing ¡Oh! Lo esquivaba Jombak el barril el barrilacho vendrá después y se lo lanza encima Mizz y el tonado es bueno kill fácil para Nils. Ahí está se lo deja bien a Mazing Quentin 300 de oro inyectados directamente a la cuenta de Nils además esta torre de bowling que va a caer y fíjate cómo está jugando Copenhagen Worlds bastante inteligentes ellos están buscando exactamente lo mismo que Freeze pase por el banco tiene todas las cargas de la ultimate el problema es que Soaz no se va a dejar matar de esa manera se ha retirado ha vendido la torre es lo correcto Quentin porque si se hubiera quedado ahí hubiera muerto seguro y lo peor de todo el kill se lo hubiera quedado Freeze Freeze que ya nos va con ese espadón ni esas botas y uno de los momentos críticos de la partida Quentin se acerca si el ADK Ridd de Copenhagen Worlds consigue llevarse un kill malas noticias para origen porque en el pasado Quentin Freeze lo ha demostrado es capaz de tirar del carro partidas muy complicadas con ese con ese Draven vamos a ver qué pasa porque se pueden cebar otra vez con Jambak teleport de eco y muerto Quentin pobre Jambak saben que es el eslabón débil Ultimate de Draven para intentar no sé si limpiar la oleada más que para matar a alguien además eso sí, sí, sí ha conseguido un montón de tiempo con eso y aquí el amigo Draven que sigue a lo suyo consiguiendo cargas de la hacha especialmente importante que luego se consiga un kill recordamos que por cada carga que tenga acumulada pierde las cargas y le dan dos de oro más cincuenta dos de oro por cada carga y cincuenta de oro mínimo para que la pasiva si no tienes cargas por lo menos tenga dado un pequeño adicional el otro día me pasó me hice estaba jugando en una smurf tranquilamente evidentemente si yo juego Draven es un poco desastroso y me hacía muy complicado sí el caso es que al final si lo juegas bien pues al final te apañas pero yo fuera de línea en línea sí me apaño pero fuera de línea soy un desastre ¿vale? y ya te digo que que el tema de las hachas si no si no consigues hacerte con ellas tienes un potencial tremendo ahora ¿qué es a lo que quería llegar? que cuando tú consigues un par de muertes consecutivas en el momento en que consigues un kill si tienes 100 cargas su ponte y tienes ventaja a partir de ahí normalmente si vas dos contra dos vas a poder matar fácilmente al otro fácilmente evidentemente entre muchas comillas y entonces las siguientes pasivas no te van a dar apenas oro entonces vas a ver que a lo mejor te llevas cargando 80 de oro 90 de oro 100 de oro y entonces lo importante para para Freeze aquí es conseguir la primera y a partir de ahí conseguir que esa carga enorme que explote pues le sirva para poder mantenerse toda la partida desde el punto de vista de origen ojalá no ocurra sí, no no entiendo es una es una bueno no se clasifica como condición de victoria pero sí que digamos un apaño importante si consigues ese kill Freeze sin morir sin morir el antes ya tiene esas grebas de Berserker tiene una sanguinaria una build que es bastante frecuente con ese Draver más que nada porque todo punto de daño de ataque es inyectado a esa a esa Q así que se beneficia bastante del daño de ataque puro y duro aparte que eso le permite pues tener una capacidad de sobrevivir en teamfights que no le da el que no le da el fin infinito el fin infinito probablemente se lo va a terminar haciendo casi seguro pero para eso para que eso suceda todavía hay que esperar un poquito más fíjate en Shook es curioso no se ha encantado el objeto de la jungla todavía tiene el envertecedor va con otra espada larga puede estar reduciendo enfriamientos para el jungla de Copenhagen Walsh todavía no ha utilizado la ultimate ni una sola vez si no me equivoco lo cual es un indicador de que ese Rengar funciona funciona de momento no está funcionando demasiado contamos antes de la importancia del primer gankeo y esas cosas y Nils que va a terminar el trabajo aquí en la volle pillando a Copenhagen Walsh completamente con los calzones bajado ya tiene esa Trinidad Nils arriba Soaz Morel en Omicron y esas botas de reducción de enfriamientos 40 de reducción de enfriamientos el tope ya buen asunto ahí para Eco y el próximo dragón que francamente viendo cómo está el panorama va a ser para origen casi seguro Jamba que está a medio matar a base de pokeo por parte de Peke eso los dejan en una situación de 4 contra 5 y no van a poder hacer nada Copenhagen segundo dragón para origen Rarum y este es el momento de empezar a escalar esa ventaja hablábamos de lo importante o lo que se iban a dedicar en origen al minuto 15-20 más o menos no perdón 20-25 de empezar a juntarse para tirar objetivos de hecho Peke tiene que tener una muy buena cantidad de oro viendo los súbditos que lleva y los objetos y después de eso a pokear que le puedan conseguir el azul lo antes posible azul que tiene ya Oriana y a derribar torretas tienen tres pero la de Tier 2 viendo el equipo de Copenhagen Wolves y cómo va el tema yo no creo que las peleas tengan un especial problema si sobre todo Mizzis protege bien a Nils y aparte si ya Soad explota a Draven está claro ¿no? Darro muchas veces a ti te gusta hablar de lo importante que son las líneas de farmeo de cómo las gestionan los equipos de a quién le dejan las líneas más suculentas en términos de oro y experiencia aparte de que a Sub aquí le están cazando mira estos que están pasando sí, sí esto es un poquillo cómico espérate Soad que al igual no sabe Soad dónde tiene que ir lo sabe Soad se va y ya está sí, pero no ha gastado último y sub pues había oído parecido ha sonado ha sonado yo también lo he oído pero no un gruñidín ahí se ha escuchado sí pero bueno cuento estabas hablando de líneas de farmeo bueno entonces evidentemente en origen eso se lo dejan a Nils todas las veces mira como además es verdad que Soad está aguantando bastante bien el cambio de línea pero yo no creo que sea una consecuencia de que a Soad le hayan dejado líneas importantes sino más bien de hemos matado a Youngback tres veces le hemos denegado un montón de experiencia bajo torreta sí y aparte de eso origen los cambios de línea lo ha jugado muy bien pero bueno sí sí, sí sí en general sí estoy de acuerdo contigo y Soad bueno claro el tema es ese primero que Soad es bastante espabilado es un tomliner con muchísima experiencia así que está bastante resabiado y Youngback es lo que comentas se lo han cepillado tres veces qué vamos a decir ahí de todos modos vamos a ver cómo tira la build de Fritz porque esto se está poniendo interesante esa espada larga Quentin me encantaría que se transformara en un embrutecedor para el filo fantasmal de Yomus que es lo mismo que parece estar haciendo Shook aún así ya veremos cómo tira Shook de momento full daño pero ya te digo con la sanguinaria de ese filo fantasmal de Yomus el pico de poder que tiene o que tendrá Fritz si sigue esa build es brutal ahí sí que tendría que buscar Teamfight Comenai Walls ahí en limited le sacan la ultimate bola de Orianna Torre de medio que cae pues ahí pegan problemas Soren con un combo magnífico que es de quitastado qué pena que no haya iniciado eso Comenai Walls llega a saltar ahí Shook con la ultimate y vamos Peke no lo cuenta tiene destello pero creo que no lo cuenta de todos modos Peke de todos modos solo de todos modos Sí yo creo que no lo hubiera no lo hubiera contado porque de la que le salta rengarautotaque cubo autotaque y tarariketevi Peke hay hay que cosas pues nada aquí seguimos con la partida de momento Peke se salvó y hablando de todo un poco yo decía el tema del pokeo a lo mejor Origen está esperando el tercer dragón o algún objeto importante no se han juntado todavía para asediar digamos que la partida está un poquito en stand-by Copenhagen World tiene un equipo en D-game muy bueno por cierto Fritz que a ver si conseguimos ver las cargas que lleva recordamos que las cargas de Draven Nasus y estos personajes no sabemos muy bien porque en el modo espectador solo tienen dos de los tres números así que habría que sumar a ver en condiciones normales puede llevar 59 cargas pero ahora si vemos un 30 o un 300 o perdón o un 32 será más normal y de hecho en este minuto debe llevar alguna más que 300 que 30 serían 300 y pico pero si ya no es a Fritz vamos bueno pues tenemos que esperar Rarum si el tema sigue ahí ahora se lleva un kill Quentin a lo mejor si a mil mil de hora toca teja por ese kill cuidado porque Shuka ha apretado la R y ahí se va con una Macy lo está viendo llegar a el buen fail de Ultimate Quentin así entre tú y yo si el problema que tiene el Rengar ahora hasta que consigue un par de muertes bueno un par que consigue participar en un montón de muertes y eso sobre todo Rarum creo que tiene que tiene que influir bastante en lo que en lo que tú decías del porcentaje de winrate es que cuando vas consiguiendo cargas tú con Rengar eres capaz de conseguir saltos más largos ¿cuál es el problema que tiene Rengar con el salto a nivel 1? que la duración que son 5 segundos como no tengas un objetivo muy muy claro no llegas ni de coña tú lo has dicho Quentin tú lo has dicho por cierto hay un detalle hay un detalle bastante importante buenísimo como el software por parte de Soren hay un detalle bastante importante nos estáis comentando y además está siendo algo bastante recurrente en Twitch por lo que estoy pudiendo ver en vuestros comentarios por Twitter estoy recibiendo comentarios privados de bots intentando regalar los skins son un timo ¿vale? no tienen nada que ver con nosotros por favor empezar a silenciar ese es el mejor consejo que os puedo dar desde aquí nos informaremos a ver si podemos hacer algo pero no tienen nada que ver con nuestro estudio de audiencia es gente que se dedica a joder básicamente hablando mal y pronto sí perdona por la frase pero es así tal como es buena y ya os digo lo mejor que podéis hacer es silenciarlos perdona por la molestia porque sabemos que es muy molesto pero que no son fiables vaya que al final es lo importante y no tienen nada que ver con nuestra encuesta insisto por si alguien se lo pregunta claro os llega nuestro chat pero es como para todos aquellos que os lo podéis dudar imaginaos que llega alguien y ahora mismo os llega Rarum que puede escribiros a un privado igual que yo y os lo escribe o cualquier persona que haya en el chat eso es un privado mensaje privado es un privado que puede escribir cualquier persona es un bot claro eso es está puesto para que os mande probablemente o aleatorio o se esté mandando uno a todos los que estáis vete a saber sí sin más un bot de estos que pulveran por los chats random de internet importante no aceptéis sí es posible que os choricen la cuenta de League of Legends que es lo más probable seguro vaya en fin dragón para origen nada por el estilo pero bueno ahí tenemos a Daki logrando este dragón el tercer dragón dragón importantísimo para los chicos de origen ahora Yana digamos que se agradece bastante más especialmente si hay que huir de algo y la composición de origen es propensa a tener que huir especialmente por el rengarino y las formas de iniciar que tiene que operar en walls un rengarino que por cierto yo insisto está tirando a por el filo fantasmal de Jemus me gusta Quentin funciona muy bien se ha dejado el filo del explorador sin encantar por si la cosa se tuerce demasiado girar la build completamente y ir a tanque pero claro es un rengar que hasta ahora no ha tenido ningún impacto en la partida aparte de esa asistencia Quentin en el kill de Peke que así entre tú y yo digamos que no ha cambiado nada porque las cosas siguen bajo control por parte de origen poco a poco 2-4 en torres el 0-3 en dragones es el mayor crédito que tiene el equipo de Peke ahora mismo y la mayor amenaza sin duda Fritz hay que cepillárselo hay que bajarle esas cargas como sea porque debe tener bastantes ahora mismo una mala teamfight que te pille un kill y ya te la han liado mientras tanto Soad ya tiene esa perdición del liche Gloria Justicia en camino para Amazing espadón de Sanguinari cuidado Shook ahora sí que sí Quentin van a intentar tirarse a por Soad mal objetivo así entre tú y yo pues veremos si pueden con Eko tiene pinta de que sí la última y para intentar escapar llega el Santos se mete en el escudo que bien lo ha hecho Soad con el stun y casi mata a Shook casi se lo lleva está muy loco el francés que bien lo ha hecho como se le guardecía a Ralon directamente en ese en ese círculo para ganar el escudo otro otro dos contra uno ha ganado por parte de por parte de Soad ya van unos cuantos por cierto en lo que va de LCS así como dato pero bueno Quentin fíjate el filofantasmal de Yomus que ya tiene Shook no han conseguido sacarle nada a Soad aparte de esa ultimate y con 40% reducción de enfriamientos ya veis lo mucho que preocupa eso al top laner francés que casi ya la vuelve a tener es escandaloso y mientras tanto el resto del equipo sin más haciendo faena fíjate el farmeo de Nils gran problema como contrapartida del farmeo de Fritz que sigue poco a poco pasando por el banco con esas con esas cargas y ese partido está bastante estancado a ver lo que tarda Origen también en juntarse para asediarse en juntar alrededor de la torre de medio tiene un Nashor también muy rápido y por qué no pueden intentar aquí Cuentín esto debería ser Nashor si no son tímidos yo creo que les da tiempo hacerlo el problema es el Rengar si no son tímidos pues ahí saltaba Shub veremos lo que se lleva de muentro el barril por parte de Gragan la ultimate llana para curar también al resto del equipo el Nashor que sigue pegando timidete si no 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 vemos en ningún equipo especialmente ansioso aquí Cuentín el tema el tema de por qué no entran Copenade en World es porque se han quedado sin iniciaciones en el momento en el que Shuka está la ultimate iniciarle la composición de orígenes que bueno el show wave por parte de Soren pero volvemos a lo de siempre claro otra vez está tirando muy bueno hay show wave para herir eso es pero que está solo sí claro no hay seguimiento Cuentín es lo que comentábamos sin la ultimate de Rengar iniciar es muy es muy complicado para la composición de Copenade en World puedes meterle el buffo de velocidad de movimiento de Lulu a Alistar y a ver si tienes suerte Missy se nos despista y permite que un limited tire el combo el combo entero de cabezazo más pulverizar entonces sí que te pueden iniciar pero Copenade en World salvo ultimate por parte de Shuka es muy 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 difícil que puedan iniciar una teamfight en condiciones Shuka es una de las piezas más importantes por no decir la más importante directamente de cara a las iniciaciones de Copenade en World fíjate como comentábamos Fritz ya tiene ese filofantasmal de Yomus en mi opinión es algo que tiene que intentar explotar Copenade en World ya enseguida cuanto antes si puede ser el próximo dragón mejor que mejor y evidentemente Quentin va a tener que ser un dragón que peleen quieran o no porque lo último que pueden permitir es que el equipo de P que se ponga con cuatro por cierto Raru hemos salido de dudas Draven tiene 570 cargas más o menos pues nada 570 y las que sean de 0 a 9 claro así que si se lleva un kill que se lleva pues más o menos 1.100 de oro adicionales ¿te acuerdas el día que Sneaky se hizo con una carga de 1.600 de oro? Sí aunque Robert Exley creo que no era Robert Exley el que tenía el récord puedo ser Robert Exley y no Sneaky no lo sé creo que era Robert Exley en Norteamérica vimos una tú y yo de 2.000 de oro bueno 2.000 no pero una burrada vaya y ese después es otro de los temas Quentin y cuidado en Limited sacan la última ese es oh ahora sí ahora sí y ahí han pillado a Freeze se acabaron las cargas eso y por parte de Soren otra vez lo tenían claro matar a Freeze el resto nos da igual y ese ese es el problema Quentin uno de los problemas de las iniciaciones con Rengar al tirarle todo al al Rengarino él corre mucho pero el resto del equipo ya hemos visto como se ha quedado bastante por detrás si Shook hubiera saltado en ese momento lo hubieran vaporizado porque no aguanta no aguanta nada con esta build está yendo a las últimas palabras ahora esto debería ser Nashor para los chicos de origen y con Freeze muerto Quentin las cargas que se van por el retrete Nashor para origen el tirón que necesitaba en la torre de medio que por cierto todavía aguanta minuto 27 y aguanta unos puntos de vida brutales lo cual dice muchísimo de Peke mira, mira, mira mira lo que sucedía aquí es decir Shook puede iniciar puede saltar pero claro cerca de la torre origen se ha replegado muy bien ahí va la ultimate de Peke para sacarle la propia a Unlimited y Freeze que era víctima de esas cadenas de corrupción teleport instantáneo por parte de todas otras shockwaves de Soren que sí, impacta sobre Nils pero no hay seguimiento Quentin no hay ningún seguimiento también otra cosa que han hecho mal Copenhagen Wolves es que Shook cuando se estaba acercando sobre origen llevaba los bujos de Ludlu pero no la bola de Oriana la bola de Oriana es clave porque Quentin tiras el combo entero tienes la ultimate tiras el slow y eso le da tiempo a que el resto de Copenhagen Wolves llegue a la pelea si no lleva la bola de Oriana va a saltar y va a morir efectivamente y el resto del equipo no va a poder seguirle necesita la bola de Oriana encima ese Rengar y cuidado que iba otra vez esta vez sí con la bola ¡Oh! qué pena pues ampián límite kill para Peke Alistar de hecho no ha gastado ni la suya yo no sé si la idea de Copenhagen Wolves era buenísima sí la ejecución es lo que ha fallado un poquito pero también es verdad que es un acierto de Nils en parte Shook perdiendo un montón de vida y aquí viene el pokeo el baril de Graga Shook que va a morir kill para Nils con el cohete se van a llevar la primera tola de inhibidor mira cómo se tiran con melones Peke que se tiraba con el flash inhibidor para origen y a partir de aquí Radon pues a buscar el segundo objetivo qué pena Quentin qué pena lo más normal es que vaya a Botley digo qué pena porque la idea de Copenhagen Wolves era buenísima el problema insisto es que la ejecución ha sido mala Shook saltaba con la bola de Orianna fallaba la última y el toque de maestría era por dónde estaba entrando un límite que estaba entrando por el flanco derecho por los raptores para que nos hagamos una idea más bien del lado del río si hubiera conseguido ahí la iniciación era una teamfight brutal la que tenía Copenhagen Wolves por mucho buffo de Nashor que tuviera que tuviera origen pero claro bueno tienes un tipo de acción que requiere un nivel de teamplay muy muy alto un nivel de juego en equipo muy alto que es algo que sabemos de sobras que por problemas internos ahora mismo Copenhagen Wolves no tiene y eso con composiciones como la que están jugando se castiga y se castiga muchísimo pero ya te digo que la idea era magistral era muy muy buena idea pero claro si la ejecución no estaba ahí al menos Quentin Copenhagen Wolves ha llevado un dragón no han permitido el cuarto dragón de origen pero de todos modos con el inhibidor de la calle central ya vemos que origen no pierde demasiado tiempo aunque ese buffo de Nashor está a punto de extinguirse cuidado Frid ya puede correr cuando tienes que utilizar un Jumu para huir la situación del equipo no es buena partida con muy poquitas muertes pero han sido las justas innecesarias para que origen siga dominando con mano de hierro desde el principio bueno con mano de hierro tampoco yo creo que están teniendo bastante tacto Quentin partida a nivel estratégico muy correcta de origen eso sí que no lo hemos visto por saber pero bueno tampoco pasa nada y es básicamente eso Quentin porque no está haciendo la típica partida de origen que esto es una paliza Nils va 11-0-11 ni cosas por el estilo Shook lo ha visto y el tornado de Mithi es buenísimo la última para quitarse de encima el show y no da a nadie el baril de agraga se brutal kill para Soa Soa para buscar a Shook llega a Frid Soa donde va y juega con la última y Peke mata a Soren al limited flasea dos muertes para origen la torre de inhibidor va a caer que bien ha estado origen que bien Mithi una vez más y esto debería ser final de la partida el solo se ha petado toda la composición de Copenhague con el torneo y con la ultimate esa team fight ya no la podían perder de ninguna de las maneras cuenta sí que es cierto que también la diferencia de 10k de hora ayuda bastante sí pero eso son consecuencias de la partida sí no no totalmente ya el límite que va el pozo mira Mithi el rapiñero van a acabar origen se va a poner con otra victoria más va a obligar a H2K a ganar si quiere conservar el segundo puesto va que iría de Nils da lo mismo el nexo está descubierto origen va a acabar ahora quizá no literalmente o sí porque se dedican a darle un par de golpes origen gana y se ponen 8-2 no tiene victoria victoria ahí por parte por parte de origen mira mira como bajan todos los fans ayer te lo comentaba en broma todos quieren tocar a P.E.K.K. y ya está confirmado es un poco consecuencia sí sí un jugador muy querido pero bueno que me digas a mí eso como explicación telita es un jugador muy querido de hecho creo que es el jugador de League of Legends más querido del mundo del mundo del mundo te digo en serio piensa un jugador de League of Legends que sea más querido que él que no hay no estoy diciendo admirado admirado es Faker indiscutiblemente bueno pero querido no tengo que tener que sea Faker eh el jugador de League of Legends más admirado del mundo es Faker seguro sí el que está puesto en competitivo el que seguía por fanbay yo creo que gente como Gosu o alguno de estos está ahí eh bueno bueno igual es una discusión para otro rato más que nada en lo que sí que estamos de acuerdo es que el jugador más querido es P.E.K. sí yo ahí no tengo ninguna duda vaya indiscutible a una leyenda al español pero bueno mira como además mira aquí el abrazo de Daki con John Back ha ido ahí a mostrar su apoyo es que la situación de John Back es bueno la de Copenhagen en Wolves es un drama sí sí es John Back que por cierto aunque lo veáis jugando aquí ya ha dejado el equipo es decir está jugando por cómo decirlo por amor a Copenhagen Wolves por respeto al equipo y a sus compañeros ya os apañaréis sino que ha dicho me piro cuando encontréis un top laner que me sustituya y además eso debería ser pronto para él es un puñetero marrón seguir jugando ahí vamos es en parte lo que comentábamos el estado de ánimo del equipo no es el mejor ni dentro ni fuera la grieta el invocador y eso se nota en su juego pero bueno volviendo al tema Quentin de origen a mí me gusta ver este tipo de partidas por su parte ¿de qué parte? porque no son es decir hemos tenido nuestra relación especialmente en Challenger Series de partidas en las que origen se demuestra mecánicamente mucho más sólido que el rival y le meto una paliza pero es que en origen el split pasado fue un cachondeo no por ello sino porque y aquí en el ECS también hemos tenido partidas de repaso de paliza de mapuleada sí en cambio aquí aquí ha sido una historia completamente distinta han sabido jugar sus cartas bien bueno lo de Miki que es algo es algo surrealista pero eso no es preparar nada eso es talento o sea al final no pero es a lo que voy Quentin es que aquí origen ha demostrado que ha entendido la composición del rival paso uno y paso dos sabía cómo ganar efectivamente sí señor y ha ejecutado los dos pasos en este orden que es importante primero entender qué composición tiene el rival y después cómo se le gana y la han ganado de una manera muy limpia de una manera Quentin que yo creo que podemos tildar de estratégica entre comillas muy buenas decisiones de la forma en la que se replegaban hacían que Shook con ese Rengar no pudiera hacer nada y en realidad tampoco ha sido culpa de Rengar ni culpa de Copenhagen Walls ha sido más mérito de origen que de otra cosa de no dejar ser cazados el único punto en el que podemos decir que Copenhagen Walls ha cometido un error ha sido en esa un error como conjunto como grupo evidentemente a nivel individual ha habido errores a mansalva por parte de ambos equipos como es normal por parte de equipo esa teamfight en medio que fallaba en la iniciación pero aparte de eso poco más ha sido más mérito de origen que no de mérito de Copenhagen Walls efectivamente un detalle breve nos están pidiendo por favor un saludo para Gmius feliz cumpleaños allá donde nos estés viendo gracias por pedirnos un saludo y mientras se entrevista con Soaz y con el señor Nils vamos a ver semana 2-0 dice Shooks felicidades señores partida muy limpia con este Draven explicadme cómo ha encajado todo en el gameplan hemos baneado los dos principales de Carris y hemos piqueado Corki sabíamos que era free win pero entonces ha piqueado Draven pero este Draven necesita que su equipo haga algo por él necesita que inicie por él de cara a nuestro estilo deberíamos hablar con el coach dice Soaz y a veces nos ponemos dos bans porque no necesariamente pensamos que por ejemplo queremos banear uno o dos y el tercero es como lo que sea nosotros tenemos dos bans claros y el tercero es situacional vuestra fase de pique y bans ha empezado bastante sólida rendimiento bastante bastante bueno porque habéis decidido jugar creo que ha preguntado ese Varus ah no Echo contra Copenhagen Wolves ha dicho Soaz que lo llevan entrenando dos semanas he jugado Echo porque estaba encajando bien por nuestra composición también conociendo el Champion Pool de Youngback pero este partido ha sido básicamente disputado en las líneas exteriores por eso no hemos rapiñado demasiados kills querías flashear por esos kills dice Shox lo querías y dice Soaz que sí habéis focuseado mucho a Youngback pero creo que entraba de parte dentro de vuestro plan creo que somos un muy buen equipo al cambio de líneas deberíamos deberíamos practicar más late game dice Soaz pero somos muy buenos en cambio de líneas parece que está funcionando bien dice Shox la primera vez la primera vez que te tuve aquí Shox decías que no querías hablar mucho de expectativas pero como os veis ahora a Peke le hubiera estado bien ser top 5 o top 6 tener un buen sing para los play-offs yo tengo las mismas expectativas que cuando estaba en fanatic y al menos lo único que quiero mis expectativas son intentar jugar las finales yo creía que íbamos a ser un equipo top 5 y ahora quiero ser o mínimo top 2 el resto no importa demasiado en este formato pero ahora estáis pensando en los seats queréis llegar a los mundiales estaría bien dice Nils y Shox Quentin que la estaba pinchando a muerte para que soltaran de una vez si querían ir a los mundiales o no la respuesta evidentemente estaría bastante bien pero bueno señores pausa 3 minutos y medio y otro equipo español Giants que se verá las caras contra Elements 3 minutos y medio y le metemos caña a esto o no Quentin porque nos meten una de Twitch como siempre Shox últimamente está un poco un poco esquiva con esto de las pausas ahora sí que sí pausa 3 minutos y medio hasta ahora ¡Suscríbete al canal!